Si miras hacia arriba, el cielo te sonreirá, tu corazón hacia mí no también te alegrará. Si miras hacia arriba, verás que el cielo azul, la 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 la, la la la, la la la, tan lindo como tú. Nuestro planeta es el monstruo de verdad, y todos juntos lo tenemos que cuidar. Todos unidos hay que lograr un futuro mejor, siempre luchando sin desgastar, todos tú y yo. Nuestro planeta es el monstruo de verdad, y todos juntos lo tenemos que cuidar. Todos unidos hay que lograr un futuro mejor, siempre luchando sin desgastar, todos tú y yo. Si miras hacia arriba, el cielo te sonreirá, tu corazón hacia mí no también te alegrará. Si miras hacia arriba, verás que el cielo azul, la 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 la, la la la, tan lindo como tú. Nuestro planeta es el monstruo de verdad, y todos juntos lo tenemos que cuidar. Todos unidos hay que lograr un futuro mejor, siempre luchando sin desgastar, todos tú y yo. Nuestro planeta es el monstruo de verdad, y todos juntos lo tenemos que cuidar. Todos unidos hay que lograr un futuro mejor, siempre luchando sin desgastar, todos tú y yo. Nuestro planeta es el monstruo de verdad, y todos juntos lo tenemos que cuidar.